...eslogan tremendamente criticado. Los niños tienen pende, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siendo... Bueno, es que he visto a este hombre, que es el sobrino de Rodrigo Rato, para ser exactos, volviendo a hacer algo que es un delito de odio. Él dice que es delictivo lo que han hecho. Sí, lo que él ha hecho, de nuevo, es delictivo. Es decir, es que esto es una vergüenza. Realmente vuelve a optar por el negacionismo. Es decir, por considerar que no existe una serie de personas. Es que no solamente es un delito de odio, es que le sitúan en la liga de los creacionistas estadounidenses y este tipo de verdaderos... Es que les quiero considerar enfermos mentales, pero simplemente son gente que tiene los ideales muy retorcidos. Es decir, que no quieren basarse en hechos, no quieren basarse en lo que es común para toda la sociedad y quieren embarse a lo que les cuenta un libro o lo que ellos interpretan en un libro, ponerse a eso, a meterse con personas de forma muy directa. Y el negacionismo es que me parece grave, pero cuando hay tantas pruebas... Mira, conceptos. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, la hiperplasia suprarrenal congénita, disforia sexual... O sea, todos estos conceptos se los dice a este hombre, al sobrino de Rodrigo Rato, le entra por un oído y le sale por el otro. Dice que es todo mentira. Son conceptos reales. Son conceptos absolutamente reales y reconocidos científicamente. Es decir, que lo que está haciendo ese hombre ya no solamente es delito de odio, sino que además es que está siendo... es negacionismo de lo más absurdo y cuasipuerismo. Muchos movimientos, lógicamente, todo el colectivo LGTB está revolucionado. El ayuntamiento de Iruña, el del cuartipartito, con Iorosebal Asirón como alcalde, ya directamente les ha dicho que no vengan, que no vengan, que no son bienvenidos. Seamos concretos. Esta campaña, efectivamente, es para promocionar un libro. Ese libro que se ha enviado a 15.000 personas de docentes, a 15.000 docentes por lo menos, ellos han hablado de 100.000, que no es cierto. Ese libro lo que está intentando es acabar con los avances legales para reconocimiento de colectivos y, sobre todo, reconocimiento a nivel social. Es decir, que se aprenda en los colegios, que la gente lo acojamos con mayor normalidad. Es decir, ellos lo que están intentando es retrotraer la sociedad hacia estadios anteriores. Eso es realmente lo que están haciendo. Yo no te estoy diciendo más que eso. Ahora lo sitúo... Lo comprarás quien quiera. Escúchame, no, es gratuito, no te preocupes. Es gratuito, ya lo ha pagado alguien. ¿Entonces tú en quién lo ha pagado? Pero sí, bueno, puedo decirte nombres de quienes... Puedo decirte nombres de personas que colaboran con esta gente. Estoy en charlas, etcétera. Te digo nombres como Mayor Oreja, Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián... Uno tendrá su forma de intervenir o no intervenir. Sí que sí, que bien, perfecto. La propia Cifuentes, que le parece esto horrible, estuvo en debate. Yo no digo que sea culpable de esto porque estuvo en un debate que organizaron ellos. Pero, mira, veo ahí como un poquito de hipocresía. Ella misma ha estado en contra, pero me parece un poquito hipócrita. Bueno, también que les ha dado un poquito de pábulo a esta gente de este oír. Entonces, un día, hay que ser consecuente también con los actos en ese sentido. Una de las críticas mayores... No lo vais a pillar por ahí. ¿Y estás con la condena a esta campaña? Otra vez, he dicho, he iniciado. No, no, no. No, máximo respeto a los colectivos y condena a esta campaña... Estoy intentando ser equidistante en una cuestión que es muy complicado ser equidistante. Yo, Víctor, entiendo la posición, pero yo te pregunto, en este caso... Yo no lo entiendo. Que él diga lo que quiera decir, estaría bueno. Más de 100 denuncias ha recibido el libro. El libro, a la Fiscalía del Estado, ¿sabes cuántas veces les ha llegado la denuncia a la gente de acto oír? Ni una. Lo desconozco. Pues yo te lo digo, se jactan de ello. Ni una, no les ha llegado ninguna denuncia. Porque, lógicamente, no pertenece a esa asociación. Lo que te estoy diciendo, cuando estás hablando de dirimir lo legal de todo esto, es que la justicia es tuerta en este Estado. Es tuerta del ojo izquierdo. Eso lo dijo un radical, lo de que es tuerta del ojo izquierdo. Eso lo ve con el ojo derecho. Iñaki Gabilondo, un gran radical. Esa es la realidad. Y le llega a la Fiscalía, las denuncias por el libro, y obviamente es que no hace absolutamente nada. No solamente eso, ya le han llegado varias peticiones de actuación respecto al autobús y no han hecho absolutamente nada, por el momento. Igual mañana de repente mueven hilos, no lo sé. Pero con el libro no solo han tardado, sino que no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, ahí es lo que veo, que ya no entro en tanto por el Partido Popular, aunque, bueno, gran parte de la Fiscalía del Estado ha sido colocada por el Partido Popular, por cómo funcionan las leyes en este Estado, tiene mucho que ver con su actuación. Pero la Fiscalía del Estado está claro que no tiene ninguna intención de dirimir la legalidad o no de este acto. Tiene sus ideas y le parece que estas ideas conservadoras de intentar echar atrás a otras cosas, que son, bueno, prácticamente loables. ¿Por qué ahora esto? El reaccionario cuando reacciona. El reaccionario cuando reacciona. Crisalis tuvo una campaña muy interesante, que puso una cosa sobre la mesa, que todos agradecimos esa campaña y que se invirtiera dinero en esa cuestión, que es muy interesante y que efectivamente le pudo ayudar a muchísimas familias. Como reacción llega gente de Madrid y se pone a mover un autobús, que lo van a meter, pues eso, por Iruña, las Tegs. ¿Y si no lo comparto? No lo comparto. Víctor, a ver, su público es Donosti el 8 de marzo. Hay muchos católicos en Donostia. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. Van a ir a decirle a mujeres que no son mujeres. Van a mover un autobús por Donosti para decirle, oye, vosotras mujeres, no sois mujeres. Que lo dice aquí, que no queremos que les engañéis a los demás. ¿Qué dicen a ti? ¿Tú qué interpretas con eso? Oye, mira, entiendo yo. A mí me preocupa cómo se ha llevado a cabo la campaña. Si en el autobús pusiera, los negros no son personas, ¿tendrías la misma opinión? Pues me parecería igual que no va a ocurrir. Cuando no se presenta un año colateral, podríamos hablar. Lo he dicho porque ya va sin ocurrir con el libro desde hace un montón de tiempo, que no se acaba de sacar ese libro. No se acaba de salir hace cuatro días. Que han sido más de ciento y pico de denuncias. Que han sido desde centros, educadores, que han intentado parar ese libro que está lleno de odio. Es que es un hecho. Y no ha hecho nada la Fiscalía General del Estado. Es un hecho. Y se sienten tan invulnerables que sacan un autobús por Madrid. Y lo quieren traer aquí a Euskal Herria, después de la campaña de Grisalice. Esa es la realidad. Y te dicen, no me vais a pillar por ahí. Y seguís atacando. No, no, que no es un ataque. Yo te estoy preguntando. Y Víctor Rodríguez, personalmente, para decir, oye, porque he insistido desde el minuto uno. Estoy de acuerdo con todo el planteamiento que se ha hecho aquí. Condeno. Máximo respeto. ¿Qué más quieres que diga? No, no, no. Si yo te he planteado otras cosas totalmente distintas. Creo que nos vamos a hablar con ese tipo de cuestiones. Se están haciendo en este momento cuentos sobre este tipo de cuestiones. O sea, relatos. Está habiendo también cierto apoyo desde instituciones para llevar adelante parte de estas cuestiones. También es verdad que en Euskal Herria se está haciendo más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, pues que nos dejen, por favor, que nos dejen avanzar un poquito más rápido que en otros sitios. Porque espero que eso se avance en todo el mundo. Porque no tendría sentido lo contrario. Es que esto es avanzar, retroceder. Es así de sencillo. Es ir para adelante o ir para atrás. Yo diré más. Dile, no pasarán. El primer sitio que va a pasar por Euskal Herria es por Iruña. Ya se les ha dicho que no son bienvenidos. Directamente. Y es que allí, es que esta gente de Axtoír, mira, ya han tenido relación con Iruña. Se han metido directamente con el gobierno cuatripartito, con el Joseba Chirón, con un montón de cosas. Hubo una campaña por el tema de las inmatriculaciones de la iglesia irregulares. Ahí estuvo Axtoír para sacarles punta. Hubo un tema artístico también que era blasfemo para la gente de Axtoír. Ahí estuvieron encima. Incluso con el tema de Asasua. Ahí estuvieron los de Axtoír metiendo caña. Es decir, no, es que son gente que si meten ese autobús en Iruña es para provocar. Literalmente. Eso ya lo he tachado de hipocresía antes por todo lo que había... Ah, lo has dicho. No, 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 he comentado. No, no, yo siempre que digo que no han hablado... Víctor, siempre creo que es muy tibio todo. Muy tibio. Claro. Muy tibio. Quiero decir... Tibio unido a otras cuestiones que ha sido apoyar a... Bueno, porque lo sepamos todos. Si les denuncian a esta gente, lo pagamos entre todos los abogados. Es que como es de utilidad pública... Aquí pagamos todos nosotros. Sí, lo pagamos todos nosotros, pero bueno, entre los millas, ¿no? O sea, podían ser de donde... Todo, todo, todo. Pero es que esto, porque... Porque es de interés general estas obsesiones, lo paga el Estado. Vamos así. Tenemos, se supone que es un Estado laico España. Obviamente no lo es. Pero bueno, se supone que tiene que tender hacia ese laicismo que propuna en su carta magna. Obviamente en la educación también tiene que tender hacia ello. Lo que está diciendo esta gente es, pues nada, que en base a dos o más llevar adelante su propia educación. Es que la verdad es que es todo tan absurdo. Realmente es un colectivo, a que me parece, pues sí, minúsculo. Y le estamos dando una importancia enorme, pero porque realmente están haciendo un insulto enorme. A los neonazis no hay que invisibilizarlos, por ejemplo. ¿Sabes sobre todo por qué hay que darle...? No es tan minúsculo en el sentido de que tienen poder. Y ahí hablo de ese lobby que hay detrás, de esa relación con el Yunque, que por el que no conozca este tema se supone que es una especie de... Bueno, un grupo de gente ultracatólica que tiene una especie de opus de nuevo cuño, por así llamarlo. Y se ha mostrado por parte de un par de medios las relaciones entre este colectivo y el Yunque. O sea, entre Azteir y el Yunque. Y son gente que efectivamente está intentando tirar las cosas hacia atrás, virar el barco lo más posible hacia atrás. Pues sí, es gente peligrosa. Por eso, aunque son pocos... O pasan como un Spunny o no van a estar aquí mucho rato, porque es que yo no creo que se lo vaya a dar permiso para que se paren en sitios, porque es peligroso, porque se van a formar algarabías, porque... A ver, a mí me encantaría que se les recibiera, yo qué sé, se les recibiera en una plaza y, yo qué sé, 300 personas desnudas, intentando encontrarles la... O sea, realmente vacilarles, literalmente, y con esa palabra. Es decir, reírnos de ellos. Porque realmente esto sería lo más adecuado para que la gente vea aquellos chavales que se puedan meter con otro basándose en este tipo de argumentos, vean que los ridículos son ellos, los que hacen este tipo de cuestiones. Y que toda la sociedad les haga ver que ellos son los ridículos. Pero bueno, todo esto es un poco de fantasía. Es decir, yo creo que lo más seguro es que esa gente no venga. Claro, lógicamente, ¿no? Cuánta gente dirá, oiga, yo soy católico y a mí esto me parece un horror, ¿no? Yo resumiría tanto como la yihad islámica con los musulmanes. Yo por ahí, por ahí, porque yo respeto muchísimo el catolicismo, obviamente conozco a un montón de gente muy católica. Yo he ido a un colegio de monjas, demonios, o sea, no... ¿Y a uno de curas? Pues mira, o sea, no... ¿Para cuál fuiste? Yo he ido a los salesianos, y yo estuve conmigo contento, ¿eh? Yo no tuve... Yo, contentísimo con los dos colegios, gente majísima. Vale, pero eso es independiente de lo que luego... Opañeros de partido, muy... Bueno, de partido no, pero sí de coalición, muy católicos. Pues bueno, es que no tiene nada que ver con el catolicismo, esto es otra cosa, esto es ortodoxia radical, esto es... bueno, ¿cómo llamarlo? Es... pues... Lo he dicho antes, enfermos mentales, pues bueno, no, no, ojalá sería eso. La enfermedad se cura, se cura y se trata, esto no se trata ni se cura, esto es una forma de ser, que no es... Esto es una actitud, una manera de ver la vida, claro, que no es... Yo espero que algún fiscal coja y... Yo no tengo mucha confianza en que vaya a ocurrir nada de eso, por lo tanto, a mí lo de la prohibición no me interesa demasiado, no tengo ninguna confianza en ella, por lo tanto, yo creo que sí que sepan que no son bienvenidos, y confío en la gente que se lo demuestre, de forma cívica y adecuada, obviamente, pero que se lo demuestre, que esa gente no es bienvenida aquí. Lo que quiero es que se arrope a la gente que pueda sentirse odiada, es decir, a los que son los que reciben este deliteo de odio, que ellos se vean cubiertos y atacados vosotros. Pero claro, legalmente yo no tengo mucha confianza en que se puedan conseguir... Ya te digo que los abogados se los pagamos también nosotros, hay que tenerlo en cuenta en este momento, a no ser que de repente mañana el Estado decida, no, le vamos a quitar, como ha dicho Jacob, le vamos a quitar como de interés general. Ya, pero no sé si una condena llevaría aparejado quitarles el reconocimiento de interés. Dios que mira, los delitos de odio, los he visto utilizados tantas veces en un sentido tan distinto que a mí me suena fatal, me suena fatal el concepto. Considero que es un delito de odio, pero es que los he visto tantas veces utilizados con tanto maniqueo y de forma tan retorcida que no tengo ninguna confianza en que se vayan a utilizar en algo bueno.